aquí estamos en iglesia de san antonio popes centro de soyapango mira qué bonito viene tanto negocio este monseñor oscar anulfo romero y aquí hay muchas ventas hay jugos licuados tortas mire ve qué bonito está venga se da su vuelta y está la entrada del mercado y nos vamos a ir aquí por una mesa ahí está gabriel beckett y aquí está una señora y ya comieron ustedes mire que era bueno aquí cuéntenos aquí está aquí del canal de champita me freno y a ella le da pena no puedo creer que le va a creer mira así son mis hijos son penosos te da pena tú saludas y hola invitan a la gente que venga soyapango para apoyar los negocios aquí tenemos licuados y tortas licuados tortas vamos a ver los precios a de unos 50 mil 75 y el caballero quería hablar de chambita me freno no quiere saludar ahí a la gente e invitarla que venga a tomar un licuado hay bien coquetos así que estamos las señoras y la voz bien sonriente como esta señora no quiere saludar a los paisanos y que manden dólares dígales que manden dólares que manden dólares no andamos grabando el chambita my friend la idea es que la gente se dé cuenta como es un nuevo el salvador ahora que la gente puede venir a disfrutar de un café así que pueden ver aquí está la gente disfrutando nosotros ya vamos a comer una tortita y como les digo aquí estamos frente a la iglesia mire el tráfico tranquilo este es el nuevo soyapango y la invitación para que apoye a todos estos comercios todas estas personas de estos negocios verdad acuérdense que ellos dependen de que nosotros nos vengamos a comer las tortitas cafecito y mientras nosotros comemos usted siga disfrutando del tráfico y este es el canal de chambita my friend